Atención, las Ferraris, un campo lleno de Ferraris clásicas abandonadas. Están hace mucho tiempo abandonadas en este lugar. No se sabe cómo llegaron ahí, no hay ningún tipo de idea. Mirá, hay una testa rosa, una 308, al menos dos, 328 y tres, 348. Yo la verdad que no tengo idea de la modelo de las Ferraris. Las tenían en un galpón, el propietario. Como dejó de pagar el alquiler, el estacionamiento, se las tiraron ahí. No, para, se enfermó el tipo. Me encanta que sepan más que yo. Mirá, te cuento, te cuento si querés cómo es. Te enfermó. ¿Te estoy acá? ¿Estamos en línea? Hola, sí. Ah, no, es un abogado que es muy fanático, tiene al menos 13 Ferraris y ha tenido otros modelos, otras marcas, como dijo Dieguito. Se enfermó el tipo, la empezó a pasar mal, más o menos en el año 2012. Y entonces estaba pagando un galpón a donde las guardaba, pero después ya no pudo sostener ese gasto. Y las dejaron ahí al interperie y mirá qué desperdicio. Pero esto pasó en Texas y si pasa en Texas es terreno de Nazarena. Así que cualquier cosa lo hablamos con ella. Y te contamos un poquito de random noticias, todas en tn.com.ar. Barra Tecno.